En medio de la polémica, Peso Pluma anuncia su Éxodo Tour 2024. Las controversias no detienen a la WP, quien en medio de los rumores de una supuesta infidelidad a su expareja Nicky Nicole, ya lanzó una nueva colaboración junto a Junior H, y ahora acaba de confirmar su nueva gira, Éxodo Tour 2024. El mayor exponente de los corridos tumbados confirmó una serie de conciertos por Estados Unidos. Serán más de 35 ciudades las que visitará durante el 2024, empezando por Indio California el 12 de abril, con su presentación en Coachella 2024, y culminando, según las fechas publicadas hasta ahora, el 11 de octubre en Montville, Connecticut. Otras de las ciudades que estará visitando con este tour son Nueva York, Miami, Dallas, Las Vegas y San Diego. Según lo reportado por Billboard, esta nueva gira de Peso Pluma será completamente diferente a la que se presentó en Genesis Tour. Es decir, cambiará su escenario y hasta la lista de canciones que interpreta en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!